Floricanto presenta Música Automate que que carpoforei La tierra por si sola Va produciendo el fruto Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos El reino de Dios se parece a lo que sucede Cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Pasan los días, las noches Y sin que el hombre sepa como La tierra automáticamente Va produciendo el fruto Todo esto a nosotros Casi siempre nos ha hablado De la gradualidad del crecimiento De todo crecimiento De todo lo que viene de Dios Que como él trae un dinamismo interno Muy profundo, muy valioso Que si hay que apreciar como gradualidad Pero yo hoy quisiera que nosotros Más bien lo apreciáramos Como seguridad La obra de Dios es seria La obra de Dios es segura La obra de Dios no falla Si él nos ha dado una semilla La semilla por gracia misma de Dios Por previsión divina Goza de todos los elementos sistemáticos Para su crecimiento Lo mismo pasa con el cuerpo Así como la tierra Tiene los elementos Que debe ofrecer a todas las plantas Para su crecimiento También el cuerpo humano Tiene recursos admirables Que sobre todo los médicos Y nosotros los que hemos estado enfermos Podemos realmente disfrutar El cuerpo responde El cuerpo tiene elementos El cuerpo tiene recursos maravillosos Para ir organizando nuevamente La armonía y la salud El reino de los cielos es así Es un don Es un don Que siempre a primera vista Parece pequeño Insignificante Como una semilla de mostaza Pero que Avisora Un crecimiento extraordinario Frutos inimaginables En esta ocasión pues Yo quisiera compartir La fe y la esperanza Con mi Dios es Con la iglesia De que tengamos No perdamos la certeza La seguridad De que la obra de Dios Camina Se desarrolla En una armonía Y serenidad Extraordinaria Hasta dar su fruto El salmo 18 Del santo rey David Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Tiene una expresión bellísima En lo que se refiere a la obra espiritual de Dios En favor del creyente En favor del justo En favor de Israel En favor de Israel Agranda 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 Tú agrandarás Mi grandeza La obra espiritual La obra espiritual La obra pastoral de Dios En Jesucristo Lleva este dinamismo Lleva este dinamismo De cada vez Sin que nos demos cuenta Imperceptiblemente Sacar adelante El proyecto grandioso de Dios En favor de las personas En favor de toda la humanidad En favor de nuestra preciosa Iglesia Católica La ternura La sabiduría infinita Y el poder de Dios Nos engrandecerán Tiene como toque característico Hacer crecer Incrementar Hacer que llegue a una grandeza Inigualable Toda obra que Dios ha realizado Todo don Que Él nos ha ofrecido Alegremos Formamos parte de ese proyecto Y formamos parte de ese estilo De ser de Dios Que lejos de apocarnos O eliminarnos Nos irá ayudando a crecer Y a aumentar Los dones que Él nos ha concedido Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!